¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? El día de hoy estamos acá en el taller de Backcom Racer en la Tonero 96 en Azcapotzalco Y pues bueno, le vamos a hacer una modificación a mi Golf Que ya tenía rato que no le hacíamos nada porque prácticamente es un proyecto que ya está completo Pero le vamos a hacer unas cositas que le hacen falta en el interior Ya tenía rato que no le hacíamos prácticamente nada, que no subíamos ningún video Bueno amigos, pero primero antes lo vamos a levantar Ya saben que lo levantamos aquí con el celular, le presiono el 1 y listo, ya se infló Ahora esta es una memoria que yo le pongo y por decir, esta es la que yo uso normalmente en la calle Y ya se va nivelando, ¿ya vieron? Ahí se escucha Y pues bueno, vamos a meterlo al taller Chequen amigos, pues le vamos a cambiar el Climatronic a mi Golf GTI Como saben, pues tiene un clima que está chido, es de perillas Pero la verdad, siempre hay algo que mejorar Y para este coche existe la opción que trae la T1 Solamente que es necesario que hagamos la codificación Porque si no lo codificamos, no te va a funcionar Y por qué no te va a funcionar, no te va a enfriar Este, no va a funcionar de la manera correcta Así que bueno, primero quiero mostrarles como es el nuevo Que es esta pieza Como pueden observar, pues este ya es completamente digital No tiene ninguna perilla Se ve bastante chido la neta El mío tiene la calefacción de asientos Así que lo tuve que pedir con esta calefacción Ahí como pueden observar, tiene la calefacción Viene con el embellecedor Porque el que trae original prácticamente ya no le va a funcionar ¡Gracias! Quiero que vean que hermoso se ve el interior de mi GTI La neta, me gusta muchísimo Ya trae muchas cosas integradas Ya trae el volante en fibra de carbono Con el encendido en el volante Ya traemos también el clúster digital Ahí lo tenemos Ya tenemos también pues la pantalla Esa ya venía Tenemos las luces Las ambientales que me gustan muchísimo Pero bueno, esto es lo que faltaba El Climatronic El pomo ya se lo habíamos cambiado Porque no me gusta el original Pero el Climatronic este es el que trae originalmente Quiero que vean la diferencia del otro Este prácticamente que es Que pues funciona con perillas Yo le giro aquí Y va cambiando Va prendiendo el aire, etc Como les dije El mío trae calefacción en el asiento Es por eso que aquí lo tenemos Y pues bueno Vamos a hacer el cambio Es necesario Hacer la codificación Ya tengo por acá mi computadora Tengo aquí mi bag Aquí lo tenemos Mi bag, aquí está Y pues bueno Vamos a hacer la codificación Para que veamos como queda Cheque manda Pues aquí ya tengo mi bag Vamos a sacar primero La codificación Vamos a hacerle la codificación Para que funcione directamente El nuevo Climatronic Este vamos a Ver la codificación Que trae el original Para poder sacársela Y ponérsela al nuevo Y pues bueno Vamos a empezarlo a desarmar también Es muy fácil Por aquí tiene Este embellecedor Vean Lo quito en prácticamente Dos minutos Y aquí tengo el embellecedor Como pueden observar Este embellecedor No va a funcionar Porque pues está hecho Hecho a la medida Con las perillas Está perro Pero siempre hay algo Que mejorar Así que bueno Vamos a mejorar El Climatronic Cheque manda Pues como pueden observar El Climatronic Nada más tiene Tres arneses Que con esta pieza roja Vamos a quitar el seguro Este es un seguro Que es para quitar el arnés Vamos a quitar este Ahí vamos a acercarlo Ahí está Ya tenemos enfocado Vean como se quita Nada más es El pequeño seguro Y es desayunar Verdad Porque si no Desayunamos No lo podemos quitar Y pues bueno Con estos tres arneses Ahí déjalo Ahí con estos tres arneses Ya vamos a poder Cambiar completamente El Climatronic Chequen amigos Quiero que vean La diferencia Del Climatronic Anterior Que es este de acá Arriba El de las perillas Y el nuevo Que es completamente Electrónico Y pues bueno Como podrán observar Trae todas las funciones Iguales que las del original Nada más que este Pues ya para subirle Le sube desde aquí Es táctil completamente También esta parte Es táctil Bueno Ya tenemos aquí La parte más importante Que es Que tenga el Calefactor De los asientos Hay algunos coches Que también Tienen refrigeración En el asiento Ese es importante Que lo pidamos Con la refrigeración De asiento En este caso Pues el GTI Solamente trae calefacción Y bueno Vamos a ponerlo Ahora si Trae tres arneses Como les mostré En el clip anterior Ahí están Los tres arneses Ahí tenemos Los tres arneses Y pues bueno También en la parte De atrás Este es Completamente Identico Vamos a ponerlo Y vamos a ver Que hace Antes de continuar Ya que ahorita Lo tenemos puesto Vamos a hacer La codificación Larga Para que quede Todo al 100 Vean Vean Que diferencia Hace esta Pequeñez Y pues bueno Lo que les mencionaba Que este es Completamente táctil Ya de aquí Le voy subiendo Y como pueden ver Va subiendo De aquí también Subo temperaturas Si yo le aprieto Aquí el menú Se nos manda El menú Directamente En la pantalla Del Estéreo Vean Le di menú Y ya nos manda Aquí Lo que viene siendo Todo lo del Climatronic Desde aquí Lo puedo apagar También Ya ven Se apaga aquí También en la pantalla Que chulada Es esto Bueno amigos Vamos a hacer Ahorita las pruebas Del nuevo Climatronic Como pueden observar Pues ya está instalado Bueno medio instalado A esta pieza Le pusimos Un pedacito de PPF Para que no se raye Ahí se ve Bueno a lo que vamos Mi coche no trae Esta opción De Clean Air Eso solamente Los traen Los coches Un poco más nuevos En mi caso Mi coche no lo trae Así que esta función Pues no va No va a hacer nada Vamos a ver La función de menú Pues si nos manda Directamente acá Al menú del estéreo Eso si lo está haciendo Normal De aquí Como pueden observar Empieza a subir Sube Baja la intensidad Del Ventilador También de aquí Como pueden ver Baja O sube Si quiero más caliente O más frío Ok La parte de La calefacción De los asientos Si funciona Ya está todo Perfecto Ya pusimos La codificación Nueva Ya está todo Hecho Y pues bueno Ahora vamos A armarlo La verdad Se ve bastante Diferente Vean como hace Ahora si juego Ya se ve Mucho más Nuevo mi carro La verdad Si me gustó Vamos a terminarlo Chequen amigos Ahora si vean El cambio Que hizo En el interior La verdad Se ve muy diferente Ya se ve Como más estético Desde cuando Se lo quería hacer Porque a mi león Ya se lo había hecho De hecho Ese video Todavía lo tengo Ahí en privado Porque nunca lo publiqué Porque a mi león Si se lo hice Y la verdad Quedó muy bien Yo ya estaba acostumbrado A que mi Climatronic Fuera electrónico Y pues bueno Ahorita vamos a ver Vean la diferencia Ay perro Ahora si Ahora si se ve Más nuevo Ahora si parece El 2024 Pues bueno Quiero que vean Hace las funciones Originales Vamos a prender Las luces Para que veamos Como enciende Ay perro Si queda Bastante chido Los vamos a tener Disponibles Aquí en el taller De bag Para sus carros Vean Ay Que bonito Se mira La verdad Se ve bastante bien Y bueno Pues este A mi lo que me gusta Es que El La recirculación Del aire Esta completamente Apagada siempre Para que no le entre Aire del exterior Y vean Ahora si se ve Completito Vean Que bonito Se mira Queda bastante chido Que bonito Y vean Que bonito Y vean Los pequeños cambios hacen la diferencia, la verdad quedó bastante bien, ya desde cuando se lo quería poner, quedó bastante diferente, el coche se ve completamente diferente ya cuando te subes, prácticamente cambia muchísimo, ahora si ya le da otro aspecto, vean como se mira, ya se ve completamente plano, antes pues que con el climatológico anterior, pues se veían las perillas, digo están chidas, las letras están bonitas, pero pues siempre hay algo que mejorar, lo bueno es que hicimos la codificación para que quedara todo al 100, ha llegado mucha gente al taller y que trae sus climatronics para que nosotros se los instalemos y me dicen es que mi coche no enfría, se lo cambie y siento que no enfría, bueno el enfriamiento también depende de la codificación y de que tu coche obviamente traiga el gas que necesita para enfriar, ahora en este caso si tú por lo general me lo traen ya instalado y codificalo, es necesario que si tú quieres que yo se lo instale, que me traigas el climatronic original y ya que yo le hago la codificación para que todo quede al 100, se lo podemos instalar, como vieron fue un video bastante corto pero no nos tardamos muchísimo, es una modificación bastante rápida, pero si no tenemos esta pieza original, prácticamente es imposible instalarlo porque no tenemos el código original, nosotros ya tenemos aquí varios códigos de diferentes coches por si tú lo necesitas, quede al 100 y pues bueno, ya saben quiero verlos en el coche de sus sueños, fue un video bastante corto pero muy diferente y que hace un cambio bastante chido en mi Golf GTI y pues ya saben, puro pinche tuning, vamos a seguirla tuneando prácticamente, es un proyecto que ya se está terminando, pero pues lo que le falte lo van a estar viendo aquí en el canal, ya saben, puro pinche tuning quiero verlos en el coche de sus sueños, salgan a romper la cracks, yo también tengo un nuevo proyecto que quiero comprar así que ando dándole con todo.